Bien, y la diputada de San Miguelito, Zulay Rodríguez, hizo fuertes acusaciones en contra de su copartidario Raúl Pineda, luego de algunos señalamientos de Pineda en un medio escrito. Según la PRDista, el problema de Raúl Pineda es que su cuñado Carrasquilla y su candidato Gaby Carrizo no llegan al 20% de las preferencias electorales en San Miguelito, por lo que procederá en próximos días a denunciar con pruebas al diputado Raúl Pineda, además de solicitar una auditoría. Decir que yo me beneficié con la muerte de César Pelé Caballero, tu amigo, cuando todos tus amigos son asesinados. Hablar que yo manejo el Consejo Municipal cuando tú tenías, tenías siete representantes que te hacían todos los mandados, incluyendo el alcalde Héctor Valdés Carrasquilla. ¿Tú sabes una cosa? Vamos a vernos en los tribunales y el lunes en el Pleno. Y yo sí voy a pedir investigación y quiero ver si la señora María Eugenia López le van a archivar ahora al señor Raúl Pineda, porque yo sí voy a llevar pruebas sumarias y voy a pedir audito para ti y para mí, porque yo lo mío lo puedo justificar, porque no he recibido un solo rial de este gobierno, gracias a Dios, porque he sido oposición desde el día uno, pero tú has sido un entregado y arrastrado, no solamente cognito, sino en todos los gobiernos. Y explícale a San Miguelito y explícale al país que todos los proyectos sociales, adivina, votas en contra. ¿Por qué? Porque te debes a los poderes económicos y al gobierno de turno.